¿Te imaginas que te implanten un chip en el cerebro y que a través de él puedas controlar tu teléfono o computadora? Pues esto que suena tan futurista ya es una realidad. Hace unos días Elon Musk anunció que su compañía Neuralink logró implantar con éxito uno de sus chips cerebrales en una persona. Y con lo que dieron a conocer este chip lo que permitiría es controlar prácticamente cualquier dispositivo con solo pensarlo. Sin duda suena que se trata de un proyecto que pudiera tener impacto trascendental en la tecnología como la conocemos hoy en día. Pero no podemos dejar de lado los riesgos, las implicaciones éticas y legales que pudieran tener este tipo de dispositivos en nuestra esfera más íntima. Específicamente cuando se trata de nuestros neuroderechos, este nuevo marco jurídico protege justamente nuestro cerebro y su actividad ante el tipo de avance en el ámbito de la neurotecnología. Hace unas semanas en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, en el Info de la Ciudad de México, organizamos un evento donde entre otros temas precisamente abordamos los neurodatos. Se presentó el libro En defensa de los neuroderechos. Ese lo coordinó Moisés Sánchez, Ciro Colombara y Natalia Monti. Y como bien lo dice Rafael Yuste en esta obra, esto ya no es ciencia ficción y aunque tiene grandes beneficios, médicos, científicos, también nos alerta de los riesgos potenciales del desciframiento de la actividad mental por motivos comerciales o incluso motivos más nefarios para los ciudadanos. La tecnología, no tengan la menor duda, va a seguir avanzando, pero dependerá de cada país el impulsar marcos normativos de avanzada que atiendan los riesgos que estas tecnologías puedan suscitar. Chile ya es hoy referente en esta materia y en México hay que voltear a ver y recoger sus experiencias en torno a este novedoso tema. Hay que reconocer que en nuestro país hemos avanzado poco en esta materia. Ya hay instrumentos, sí, como la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, que se impulsó en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, en la que se abordan estos temas. Pero se trata de un documento orientativo y no vinculante. Aún falta mucho por hacer. Este año se renovarán tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Y en este sentido este debe ser un tema que esté presente en el debate, en la discusión pública e inevitablemente en la próxima legislatura. Como personas ciudadanas, nos toca exigir que nuestros representantes estén a la altura de estos grandes retos que han llegado para quedarse. Con ello, hagamos lo que nos corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.